TCH System. High Security Modular Construction System. Reducción del riesgo. Uno de los puntos más importantes del sistema TCH es el objetivo de accidentes cero. Esto lo conseguimos desde tres puntos de vista muy importantes. Punto uno. La producción que normalmente se realiza en el emplazamiento de la obra, la estamos realizando siempre en fábrica, con lo cual no tenemos operarios trabajando en la obra. Punto dos. El montaje que sí que se realiza en la obra es muy rápido y requiere de poca mano de obra. Y el tercer punto, que es la conexión entre módulos, también es muy rápida y también requiere poca mano de obra en el emplazamiento. Explosión. Baker Risk ha realizado una evaluación de los módulos TCH, validando este sistema como edificio temporal Medium Strength Portable Buildings. Incendio. El módulo de hormigón armado tiene una EI 30, pudiéndose conseguir hasta EI 120, incrementando el grueso de toda la envolvente de hormigón o mediante tratamientos ignífugos. Fuga tóxica. El diseño y la flexibilidad del sistema permite trabajar con diferentes soluciones constructivas que aseguran un módulo totalmente estanco. Resistencia sísmica. Gracias a la capacidad elástica de las uniones y su absorción de energía, se consigue una mayor deformación de los edificios antes de llegar al colapso. Un estudio de la Universidad Internacional de Cataluña ha calculado que los edificios realizados con CompactAbit tienen una capacidad de deformación dos veces y media superior a las estructuras convencionales de pilares y jacenas de hormigón. La resistencia del edificio a los esfuerzos horizontales sísmicos se ve incrementada en seis veces. La innovación como eje del proyecto. El sistema TCH supone una innovación sin precedentes en el proceso constructivo, porque varía el concepto de construcción modular incorporando la línea de montaje al proceso de producción. Esta idea, que hasta la fecha solamente se había aplicado en la industria, ahora podemos aplicarla a la construcción. Esta nueva forma de edificar está basada en la reformulación del proceso de construcción. Innovamos en la fabricación, en el transporte, el montaje, el acopio y la conexión de los módulos. Un sistema industrializado lo que aporta evidentemente es fiabilidad en muchas cuestiones. Una es en la planificación que previamente se hace y, digamos, el cliente puede saber exactamente los plazos de entrega de producto e incluso inicio de producción. La fabricación. El proceso se inicia con la fabricación de cada módulo tridimensional monolítico de hormigón armado de alta resistencia, de hasta 75 metros cuadrados de superficie, evaluado por Baker Risk como edificio temporal Medium Strength Portable Buildings. Transporte. Los módulos, completamente equipados, precintados y con los certificados de calidad y seguridad, se trasladan al destino donde previamente se habrá construido la cimentación o base de apoyo. Montaje. Este proceso se realiza con la ayuda de una grúa móvil y operarios especializados. Se descargan los módulos y se colocan con gran precisión gracias a elementos de posicionamiento y apoyo previamente instalados. Este sistema de montaje permite apilar una media diaria que va entre los 850 y los 1000 metros cuadrados. Conexión. El proceso de instalación se culmina con la unión de los módulos mediante un sistema de uniones elásticas y se procede a su conexión a los sistemas de instalaciones comunes. Todo este proceso se realiza desde el exterior de los módulos, a través de armarios de registro de instalaciones. No es sólo la suma de dos esfuerzos. Multiplicamos la seguridad. Multiplicamos la innovación.